Hola. Sí, yo ahí te veo, te veo, pero media tildada, pero sí te escucho. Sí, le vamos a dar tiempo al internet, pero ahora por lo menos te veo. Sí, sí, está bien, está bien. ¿La qué? Sí, sí vamos a hablar. No te quiero robar mucho tiempo, pero... No pasa nada. ¿Cuántos años? Tengo 13. Lo cumplí en febrero. A los 6 empecé a tocar el violín. Ah, y todo un chiquito. Sí, 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 era muy chiquito. Todo chiquitito. ¿En febrero fue tu cumpleaños, dijiste? Sí, sí. Sí, lo cumplí en febrero. Sí, sí. Ajá. Cada vez que tengo la oportunidad de escucharte, realmente emocionas con tu música. Gracias. Un solo tema conmigo acá en la charla y después te dejo todo para vos. ¿Crees? Eh... Sí. El que vos quieras. Bueno, voy a hacer aleluya que... Me lo pidieron de nuevo. Que me lo pidieron de nuevo. Alonción de aleluya. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Se corta mucho? ¡Gracias! Yo elegí el violín porque, bueno, cuando yo era chiquitito, era el único instrumento que yo conocía, porque mi hermana toca violín también, toca hace diez años, tocamos en el mismo proyecto, y bueno, yo por ella empecé básicamente porque ella tocaba violín y bueno, así porque lo conocía por eso. Bueno, vamos a estrenar un tango que tengo practicado, que tenía planeado estrenarlo con Selene, pero bueno, si se sigue mirando acá en directo, lo vamos a hacer ahora. ¿A alguien le gusta el tango? ¿Alguno de ustedes? Bueno, vamos a estrenar una canción, un tango que se llama Por una cabeza Sí, estamos, Selene, así que, bueno, la vamos a estrenar entonces. Ahí está. Pregunta Pregunta ¡Gracias! 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 Soy de Santa Fe. Santa Fe de Argentina, sí. Jijiji querían. Bueno, vamos a hacer jijiji entonces. Como segundo pedido. ¿Quieren alguna canción? Pongan. Hola, Gonzalo. ¿Cómo va? Hola, Gonzalo. Bueno, vamos a hacer jijiji. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.